La Junta de Andalucía ha aprobado la fusión de los colegios públicos Adolfo de Castro y Fermín Salvoche a una intervención que solicitaron los propios centros a través de sus consejos escolares cursando petición a la Administración Educativa el pasado 15 de diciembre. El objetivo es la mejora de la calidad de la educación al alumnado ante la escasez de estudiantes matriculados según trasladaban. El número de alumnos era muy reducido y consideraban que estos alumnos se relacionaran o tuvieran un ámbito de relación más amplio y que se enriquecieran. Creo que es una medida valiente por parte de la comunidad educativa, una medida muy generosa pensando en el interés de los alumnos. Será el Colegio Fermín Salvochea el que acoja en sus instalaciones a los escolares y el profesorado del Adolfo de Castro con 33 niños y niñas.